Estuvo la junta local de caminos aquí en la ciudad, hicimos un recorrido y pusimos los puntos de inicio, la conveniencia de donde iniciáramos este trabajo y quedó la junta local de caminos de iniciar los trabajos ya en su momento. Están detenidos esos trabajos porque tuvieron algún problema con Hacienda que de alguna forma no se han destrabado. Gracias.